Un hombre llamado Robert Shields llevó a cabo un acto peculiar. Escribió un diario detallado de su vida, registrando cada minuto de vigilia durante 25 años. Este diario monumental consta de más de 37 millones de palabras. Shields escribió constantemente en fragmentos de unas pocas líneas y documentó cada actividad, desde comer hasta trabajar y hasta sus hábitos intestinales. Este enfoque extraordinario en la autoobservación lo convierte en uno de los diarios personales más extensos y detallados de la historia.